Buenos días, amores, y acostumbraros a que empecemos los vlogs diarios con Omale Porque siempre está aquí Omale siempre está Y se va Y empezamos un nuevo daily Porque me voy a comprarle tabaco a Mer Porque es tan sumamente vaga Que no se atreve, o sea, que no se atreve, que no le apetece Uy, Oscar está aquí ¿Te grabo, Oscar? Porque no le da la gana de bajar ella Así que me dice, la verdad, beso por tabaco Y me toca bajar al chino a cogerle tabaco Y nada, eso, que vamos a A ello Luego vamos a comer Y luego vamos a por esepe y su novia Que están de camino ya, que están a punto de llegar Y nada, eso Que ahora yo la veo Vamos a por esepe Y mirad que guapa va a ver Está super nerviosa Es porque me bebí un café, no pensáis cosas extrañas Estoy hiperactiva ¿Uno solo? Uno con... Mira que caro, por favor Ay, por Dios Que no me grabé Vamos en busca de esepe Y Mer va por ahí detrás Que se la pega Pero no es grave Hola Hola Mira, a que tú nos haces Bueno, no he grabado casi nada del vlog Pero os presento a la gente que hay aquí Ella es... Patricia La novia de mi puta casa Para, para, para No me humildes Él es de sepe ¿Qué pasa, tronco? No, hombre Él es... Yo soy Merlice Hola Y ella es... Marina Marina La novia de... Él Quiero... Y él es Oscar Y acabamos de grabar muchos vídeos Y estoy a contraluz Y eso, que acabamos de grabar muchos vídeos Y... ¿Qué haces? Las tengo yo, soy en cámara ¿Qué edad nos vamos a patinar? Hola Y a... Y al Domino's Pizza ¿Qué haces? ¿Al Domino's Pizza con el pati? ¿Qué haces? ¿Al Domino's Pizza con el pati? A ver ¿Habos problemas? ¡7! ¡8! ¡No te vas a romper! ¿Qué? ¡No te has tocado el mundo! ¡19! ¡20! ¡21! ¡No mamá! ¡20! Se está muriendo Sí No lo entiendo No, no, no lo entiendo ¿Dónde es esto? A ver quién ha aguantado más, eh? Así, aquí Pero en ángulo de 90 grados ¡Eh! Esto lo metí yo Mira, mira Yo aguanto Ahora me tiro encima y aguanto yo Baja el culo ¿Y ya que decís más alto de tú? ¡Cojón! ¡Eso no está en 90 grados! ¡No están iguales! ¿No están iguales? ¿Dónde? Para el video ¡Joddy! ¿Contarse algo y tal? Pues nada Están aquí tomando un café Por lo tanto así Lo vais a hacer un minuto ¡A mí que me ha dado! ¡A mí que me duele! 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 ¡A mí no me duele! ¡A mí no me duele! ¡Si te duele! ¡A mí que me duele! ¡Si te duele! ¡A mí no me duele! ¡Ostia no me duele! ¡Ostia no me quema! ¡Compa ganar la competencia! ¡Esepe quítate ya! ¡Aaaa! ¡Aaah! 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 ¡Están pariendo! ¡Venga! ¡Esepe que te vayas, tío! Está en posición encima de parir, ¿sabes? Dos minutos y medio ¡Que no me rabais más! Es cabrón, es eso ¡Aguanta ahí, aguanta ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué? ¿A que duele? ¡Sí! ¡Ay, que no tengo el pelo! Yo no me he depilado. Se no se ha notado. ¿Qué? ¿Cómo duele? ¿A que duele ser mujer? Bueno, y ahora estamos aquí en el Domino's. ¡Hola, Bel! ¿Tú no eres? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, eso ya lo conocéis. Eso, que estamos en el Domino's Kids Club. ¡Domegui! 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 ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Y que, bueno. ¡Jajajaja! ¡Cogeramos un poco y vamos a la zit! ¡Nombre! Que slammeda calabas. ¡Jajaja! Todo lo que estamos mirando con los ojos. ¡Está poco con los ricos, pero les hemos faltado! Ahí viene la cámara. ¡Chussss! ¡Dala para el doble guiño! ¡El doble guiño! ¡Jajaja! ¡Parpadeo! ¿André? André está en vuelo Hazme algo sexy ¿Eso es sexy para ti? ¡Hola! Bueno que estamos aquí en el dominos y como nos aburrimos mientras no traía las pistas se me ha ocurrido a mi un juego ingenioso y era en plan, porque como en la mesa hay tantas cosas de valor, pues adivinar así pensando cuánto vale todo lo que hay encima de la mesa hacer apuestas y luego calcularlo todo y ha ganado SP SP di algo por haber ganado ¡Algo! ¡Wow! ¡Ingendioso! ¡Ah! Como que soy campeón mundial De la Ojo Tengo vuelvo para... ¿Cómo se llama? ¡Wow! ¡Wow! ¡Parece todo tipo, ya sé! ¡Qué coño! ¡Qué bien se nota la cebolla! ¡Mandre la! ¡Oscar que me quitas el plano! ¿Qué tengo que comer? Bueno, y ahora estamos aquí en plan de tranquis Con los skates y los longs y todo eso Venga Hola, Mel ¡Holi! Dinos algo, venga ¡Algo! ¿Qué les cuento? Mira, os voy a contar una cosa YouTube da mucho asco Y los tíos son subnormales Tal vez... Reflexiones de Mer a las... ¿Qué hora es? Mer busca pene Hashtag No ¡Eh! Hacemos una sección en plan... ¡Hacemos un casting! ¡Eso! Un príncipe para Mer Un príncipe para Mer No quiero príncipe ¿No? Un rey para Mer ¡Holi! 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 Laura Janet es muy puta ¡Ah! ¿Sí? ¿Estás bien a par donde del móvil o qué? ¡Ah, no! ¡La pille! ¡Qué hueco! ¡I! ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, mis leggings de verdad se me van a romper A ver No, no es tan ruto Júpate, no el skate No En verdad yo me he caído antes con el skate Pero bueno Raspa, raspa Me voy a caer, me voy a caer Que no me grabéis más No En verdad yo no me, tampoco me Eso es de lo rápido Una ¿Pero salto mucho o poco? Mucho, todo lo que pueda Mucho y mátate y parte tal Bueno, eso no te lo ha dicho Una Dos Mer, que tú puedes Que más lejos del suelo no vas a ir Muy bien Ay, que se me va Has pegado un milímetro Espera Dos y tres Eso es cámara lenta un poco Así es cámara lenta Venga, tirarte Venga, acá vamos Mer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video